La pasas pensando Que me estoy muriendo Por tu desamor Que sin ti mi vida No tiene sentido Ese fue tu error No puedo mentirte Que muchas heridas Dejaste muy dentro de mi corazón Pero eres pasado Y yo del pasado Me olvido mi amor Ahora corre y engañate otra vez Dile al mundo que no puedo estar sin ti Porque estas acostumbrada Siempre a mentir Ahora corre y engañate otra vez Dile al mundo que no puedo estar sin ti Porque estas acostumbrada Siempre a mentir Andrés Castro Nunca más Yo mucho te quise Te entregué mi vida Y tu siempre ingrata Me pagaste mal Pero eres pasado Y yo del pasado Y yo del pasado Y yo del pasado No me vuelvo a acordar Ahora corre y engañate otra vez Dile al mundo que no puedo estar sin ti Porque estas acostumbrada Siempre a mentir Siempre a mentir Ahora corre y engañate otra vez Dile al mundo que no puedo estar sin ti Porque estas acostumbrada Porque estas acostumbrada Siempre a mentir Ahora corre y engañate otra vez Dile al mundo que no puedo estar sin ti Porque estas acostumbrada Siempre a mentir Porque estas acostumbrada Siempre a mentir Porque estas acostumbrada Siempre a mentir Siempre a mentir